¿Qué tal maestros, maestros? ¿Cómo están? Nos saluda con mucho gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo y bueno pues el día de hoy les traemos un aporte que nos sirve para fortalecer el trabajo que se realizó con el grupo 3 en su sesión 4 de asesoría sobre las herramientas de Google Workspace el día de hoy vamos a trabajar con Google Slides y vamos a crear de manera muy muy sencilla una aula virtual ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno pues nos dirigimos, abrimos nuestro navegador Chrome, obviamente en el Omnibox tecleamos slides.google.com, damos enter y rápidamente nos va a redireccionar a esta ventana donde tú podrás seleccionar alguna de la galería de plantillas pero en esta ocasión yo te sugiero que selecciones la opción presentación en blanco para que la puedas personalizar a tu gusto, a tu antojo de manera sencillísima ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer maestros? Pues rápidamente vamos a eliminar los cuadros de texto, basta con dar clic sobre ellos y presionar el botón suprimir o bien dar clic derecho y seleccionar la opción borra una vez que tenemos nuestra presentación en blanco vamos a la opción de cambiar fondo que encontramos en esta parte superior, damos clic sobre ella y nosotros podemos seleccionar una imagen como fondo, nosotros podemos buscar en imágenes de Google un fondo de salón de clases ¿Vale? una vez que tú selecciones el fondo de salón que te interesa, voy a seleccionar este al azar ahorita te voy a pasar a otra diapositiva que ya tengo precargada nos muestra la imagen en la parte de atrás, damos clic en listo y ya tenemos nuestro fondo ahora, si tú ya tienes tu Bitmoji, tu aplicación de Bitmoji instalada pues tú puedes generar tu propio avatar para posicionarlo dentro de tu sala virtual ¿Vale? copiamos imagen, nos pasamos a la presentación, pegamos nuestra imagen y ve tú la puedes configurar a tu antojo, donde la quieras colocar yo creo que la voy a colocar, creo que aquí se ve bien ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer maestros? Bueno, pues para esto vamos a trabajar en conjunto con varias herramientas de Google una de ellas y que va a ser primordial es la herramienta de Drive vamos a nuestro Google Drive y en Drive maestros yo ya te enseñé a trabajar con carpetas y subcarpetas pues en esta ocasión vamos a hacer algo similar como te podrás dar cuenta yo ya tengo aquí una carpeta que dice sala virtual de la escuela maestros déjenme recuerdo, dice héroes del magisterio ¿Vale? sala virtual de la escuela, héroes del magisterio aquí tengo diferentes carpetas como la del maestro Ernesto, la maestra Liliana Ricardo, la maestra Yanet Carlos Rodríguez, Eréndira Vidaña, María Lara, Juan López y ve, por ejemplo, el maestro Juan López en su carpeta va a encontrar evidencias de trabajo para poder cargar ahí sus evidencias va a encontrar una carpeta de planeaciones una carpeta donde me ponga materiales que ha utilizado y una carpeta donde él cargue su asistencia y evaluación que está realizando con su grupo ahora, yo te lo propongo así para que para un director, para un supervisor que tiene pues obviamente pues la necesidad de estar trabajando de manera en conjunto con sus maestros pero este puede ser del alumno Juan López en donde va a cargar en lugar de planeaciones me va a cargar sus tareas ¿Vale? entonces si ya tiene una carpeta con sus tareas pues lo puede hacer también de esta manera ¿Y qué vamos a hacer nosotros maestros? pues vamos a trabajar con hipervínculos con estas carpetas ahora, yo te sugeriría que en tu presentación generaras algo así como ve, alguna imagen de carpetas vamos a buscar en la web carpeta, una carpeta, un folder o puede ser un casillero o puede ser cualquier cosa que a ti te agrade ¿Vale? yo voy a generar una carpeta voy a reducir el tamaño la voy a posicionar se me sigue haciendo un poco grande y voy a cambiar su forma vamos a girarla 90 grados ahí está y esta puede ser la carpeta del maestro Juan López ¿Cómo lo podemos ubicar? pues lo podríamos decir al maestro Juan que nos sugiere una imagen que le gusta o bien podemos generar un cuadro de texto con el nombre del maestro Juan López o del alumno Juan López ¿Vale? entonces tú puedes configurarlo a tu antojo puedes cambiar el color del texto puedes generar que tu texto esté centrado puedes hacer lo que tú gustes puedes darle un toque de negrita ¿Vale? yo te lo voy a dejar así de manera rapidísima ¿Y qué sigue a continuación? pues vamos a generar nuestro hipervínculo damos clic sobre la imagen clic derecho y vamos a encontrar podemos encontrar aquí la palabra que nos dice vínculo y generar nuestro vínculo a nuestro drive otra opción es dar clic nos aparece en la parte superior si damos clic sobre la imagen en la parte superior nos aparece el ícono de insertar un vínculo podemos usar la combinación de teclas control K o podemos insertar nuestro vínculo desde la pestaña de insertar damos clic en vínculo ¿Vale? regresamos a nuestro drive vamos a obtener el vínculo del maestro Juan López ¿Les parece? eh obtener vínculo vamos a ver maestros que en este momento los permisos van a estar restringidos ¿Por qué quiero permiso restringido? para que al momento de que el maestro Juan me solicite entrar a su carpeta yo darle el acceso y estar seguro de que él es el único que va a tener el acceso a la carpeta junto con un servidor ¿Vale? a nadie más le voy a dar el acceso más que al maestro Juan López también puedes hacerlo de manera abierta si confías en tus alumnos si confías en tus maestros y sabes que no va a haber ningún detalle de que alguien pueda borrar alguna algún archivo de la carpeta de tus de sus compañeros bueno pues puedes hacerlo también de esa manera yo recomendaría que fuera de manera restringida o bien si es un trabajo con maestros con adultos o con jóvenes adolescentes que ya respetan pues podemos hacerlo de manera abierta para que ellos inclusive puedan fortalecer el trabajo de sus compañeros copiamos el vínculo damos clic en listo vamos a nuestra presentación pegamos nuestro vínculo y aplicamos ¿Vale? aquí ya está cargado tu trabajo con el vínculo a la carpeta del maestro Juan López basta con que pases tu tu mouse una vez que ya tengamos por ejemplo este archivo que lo compartamos como lector bastaría con que pasáramos el mouse por la carpeta del profe Juan se nos desprende el archivo damos clic y nos va a mandar inmediatamente a la carpeta suponiendo que yo soy el maestro Juan pues ya puedo cargar mis evidencias de trabajo puedo cargar mis planeaciones y puedo cargar mis materiales utilizados ¿Vale? ¿Cómo me quedó a mí mi aula virtual maestros? Vean inserté mi fondo tenía un pizarrón hice las carpetas de los diferentes maestros con los que cuento en mi zona escolar por ejemplo con los directores de la zona escolar pudiese ser o bien puedes insertar más carpetas para que sean las de tus alumnos tienen los vínculos a las carpetas maestros vean está la de Juan López tenemos el vínculo a la carpeta de la maestra Lilia Ricardo a quien le mandamos un saludo ¿Vale? esta carpeta todavía no tenemos subcarpetas creadas pero tú de manera sencillísima ya sabes que dando clic derecho puedes generar una nueva carpeta y en esta carpeta tú le vas a poder pedir a tu alumna Lilia que haga su tarea que en esta carpeta deje su tarea o bien le vas a poder pedir a la maestra Lilia que deje su planeación ¿Vale? de esta manera tan sencilla ahora ¿Qué otros elementos agregué en mi aula virtual maestros? agregué una mesa lo único que tuve que hacer fue insertar imagen buscar en la web yo le di mesa y le puse transparente ¿Para qué? para que me la dé en formato PNG y poderla colocar ven aquí está la mesa esta es la mesa que seleccioné sin embargo pues también le cambié un poquito el color para que contrastara un tanto con el fondo blanco que tenemos luego de la mesa busqué también maestros un libro y generé la imagen en este caso bueno si yo la busco por aquí tiene que estar esta imagen de este libro que yo generé creo que es esta ¿Ve? y dejé tres libritos ¿Para qué maestros? para darle a mis alumnos o a mis maestros a mis docentes una lectura regalada cada uno lo dejé con un vínculo vean este por ejemplo tiene un vínculo al archivo PDF de Tomás Ortiz Alonso que es un texto sobre neurociencia cuando mis alumnos o mis maestros den clic sobre este enlace inmediatamente los va a redireccionar al archivo para que ellos lo puedan descargar y para que ellos puedan trabajar sobre ese documento digamos que es algo así como una lectura regalada o un material que yo le quiero dar a mis docentes para que empiecen el trabajo o su preparación profesional o bien para que mis niños tengan una lectura recreativa ¿Vale? regresamos ¿Qué otra lectura les generé maestros? vean aquí dejé el proyecto de GeoJungla que obviamente también si mis maestros dan clic sobre él los estaría mandando a GeoJungla ¿Vale? de manera directa para que ellos también generen su descarga y cuenten con este este insumo de trabajo aquí está el archivo de GeoJungla ¿Ok? regresamos maestros a nuestra sala virtual yo agregué también el libro de lecturas de primer grado aquí está y puse en el pizarrón vean la tarea del día ¿Si? la tarea del día se señala con una carita feliz ustedes podrán obviamente generar cualquier otro elemento y yo de tarea puse a mis alumnos o a mis docentes alguna presentación le puedo dar en abrir vista previa y desde mi misma presentación me la puede mostrar para yo saber cuál es la tarea que tengo que realizar ¿Si? vean de manera sencillísima una vez que nuestro alumno genera su tarea hace su descarga de la tarea pues él puede trabajar de manera directa con estos insumos entonces maestros ¿Qué otra cosa podemos nosotros estar realizando o estar atendiendo? pues yo generé una pantalla porque quiero que en vacaciones mis alumnos tengan una lista de reproducción a la cual acceder una lista de reproducción de historias y leyendas entonces les generé un vínculo a una historia que si no mal recuerdo es la historia del hombre del diente de oro el famoso diente de oro de la comunidad de tetillas y vean lo redireccionaría hacia este este video y obviamente pues a una lista de reproducción de algunas leyendas de algunas historias y leyendas ¿Vale? ya ustedes ahí la pudieron pudieron observar este es mi aula virtual de manera súper súper sencilla únicamente trabajando con imágenes con vínculos con hipervínculos a diferentes documentos ahora lo interesante de esta aula virtual maestros es que si tú se la compartes a tus alumnos ¿Vale? digamos que tú ya tienes elaborado tu grupo de alumnos únicamente lo dejas aquí para que se inserten todos los correos electrónicos o bien obtienes el vínculo para mandárselos por medio de whatsapp es importante que tú dejes el vínculo como lector de esta manera maestros al copiar el vínculo cuando nosotros damos clic en copiar el vínculo podemos dar clic en listo mandamos nuestro vínculo nuestros alumnos trabajan digamos que el día de hoy con este con este material al día siguiente yo modifico y en lugar de esta presentación vean yo quiero modificar borro mi vínculo entonces voy a a mi drive y voy a buscar en mi drive yo quiero buscar un documento que ya tengo elaborado búsqueda para insertarlo en lugar de tener una presentación les quiero dar un documento déjenme lo encuentro tiene que ver tiene que ver con una de las tareas que yo ya había preestablecido para mis alumnos que es esta tarea del 2303 ok entonces maestro yo puedo obtener el vínculo de este documento en el cual también estoy trabajando con otros vínculos a una imagen donde los niños van a tener que trabajar con fracciones y a un video que yo hice también con el tema de fracciones yo les puedo dar la explicación de como quiero que se trabaje y lo único que tengo que hacer es compartir nuevamente dejarlos como lectores para que ellos puedan descargar el documento si así lo si así si así gustan vale yo copio el vínculo vean se los voy a mostrar para que vean que está como lector aquí está yo le doy clic en listo porque ya copié el vínculo regreso a mi presentación pego mi vínculo doy a aplicar y en lugar de la presentación que yo tenía accedo a mi documento a este documento que si yo le doy vista previa vean pues ya el niño va a poder acceder desde este link desde esta liga a esta imagen que yo quiero que el niño imprima y con la cual quiero que trabaje fracciones o va a poder acceder al vídeo que le estoy dejando con la explicación de fracciones vale maestros y lo mejor de todo es que lo único que el niño tiene que hacer es al día siguiente entrar en la misma liga que tú le diste se actualiza de forma automática de manera simple muy práctico muy sencillo tú creas tu aula virtual y tu espacio de aprendizaje espacio virtual de aprendizaje o entorno virtual de aprendizaje espero que el vídeo de hoy te haya servido maestros es como siempre un gusto compartir con ustedes soy el profesor Carlos Villarreal y nos vemos en el siguiente corte hasta la próxima